¡Ay, qué linda! Bueno, pásensela bien, saludos a todos, a Don Pascón Mateo que haces que lo presenten esta noche con su bella esposa Gracias a todos por haber venido, gracias Gracias a todos por haber venido, gracias Gracias a todos por haber venido Gracias a todos por haber venido Gracias a todos por haber venido, gracias 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 Gracias a todos